¡Ay, ay, ay! No me funcionaron bien eso. ¡Ay, Dios mío! ¡Ave María Purísima! Sin pecado concebida. ¿Qué hora que tiene, Chabela? Mira cómo viene eso, hombre. ¡Ay! Es que si me ha dejado ese favoroso será al servicio del demonio del mediodía, pa. Me he caído una vez más en las garras para oproba y deshonra mía, pa. ¡Ay, Dios mío! Con su honesto, minoso y oscuro momento de vida. Mira, no seas roguera. Ya cálmate y cuéntame qué te pasó. Es que ayer, ayer vine a la boda de Infrigenia, padre. Sí, lo recuerdo. Yo los casé y toda la misa se estuvieron escuchando tus lamentos. ¡Ay! Y después de la ceremonia me fui al banquete, padre. Sí, yo también estuve ahí. Bueno, ¿y? Es que se me acercó el Irapuato Godínez. ¿Irapuato Godínez es un buen hombre? Eso es lo que usted cree. Se me acercó. Y yo creí que con buenas intenciones, pero no. Tras esa máscara de buen hombre ocultaba las más sabíasas intenciones. Irapuato Godínez. ¿Qué le dices? Chabela. Yo sé que tú quieres, Chabela. Estoy dispuesto a compartirla contigo. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Compartir qué, Chabela? Ay, vale. ¿Pues qué va a ser? Eso que los hombres ocultan en su pantalón. ¿Eso que dijo Irapuato? ¿Para qué sinvergüenza? Y de seguro te lo dijo en frente de todos. No, ¿cómo cree? No. Me llevó para una parte oscura y solitaria. Y que me la enseñe. ¡Mirgen santísimo! ¿Y tú qué hiciste? Ay, bueno. Me quedé muda. Pues imagínese. Era enorme. Brillosa. Hasta invitada. ¡Oye! 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 Pues así estaba. Por esa maldita manía tuya de siempre contarme todo con tantos detalles. Bueno, ¿y luego? ¿Qué me dices? Chabela. Para que sepas lo que es bueno, chúpale, Chabela. Escúchame, escúchame. Esa manía tuya. Pero no le hiciste caso, ¿verdad? ¿Se la chupaste? ¿Cómo estás? Hay que cerrar los ojos para agarrar, ¿vale? ¡Ay, qué maldita! Bueno, ¿y? Me dejé arrastrar por el pecado. Pronto sentí como ese líquido me quemaba las entrañas llenándome de un prohído y pido placer, ¿vale? Y me gustó. Hasta me acordé de usted. Ay, ¿por qué de mí? Pues yo dije, pues... Pues una de estas pal padre. ¡Ay! Que no hay que ser en detalles. A ver, síguele. Ay, madre, pues no se enoje. Si usted la viera... No, no, no. Yo no ando viendo eso. Pues entonces ayúdeme. Yo no me quiero ir a la ver. Ah, Chabel, es que... Mira, por principio de cuentas te prohíbo que vuelvas a ver a ese delincuente. Ay, padre, es que... Es que como me gustó tanto, pues quiero más. Óyeme, óyeme. Pues ahora te aguantas. Faltaba más, faltaba menos. ¿Eh? Trascandil Pécora. Ay, ¿por qué me dice tan feo? Pero bueno, está bien. Si no va a ser para mí, pues por lo menos que sea para usted. ¿Por qué? Sí, pero... A ver, Chabela. ¿Y esto? ¿Tú me puedes decir qué fue lo que sacó el apato del pantalón? Pues esta botellota de Jerez. ¿Todo ese tiempo me estabas hablando de una botella de Jerez? Sí, padre. ¿Qué? ¿Qué es usted que me ha entendido? No, no, no. No es pecado tomarse un poco de Jerez, mija, no, mija. No empinársela así, ¿verdad? No empinársela así. Ay, hija, pues... Tome para usted, usted es un santo, una tablaña. Ya, mejor ya bájame, 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 ya bájame. Esto, sí me lo empinio. Ahí andas en las cantinas tomando y llegas a tu casa como te recibe la señora, como la rana René, la de Plaza Sésamo, verde, verde y el hocico torcido. Ahí te haces el simpático acá. ¡Vieja! ¡Hazme nudo! Y luego, ¿quién te desata, baboso? No, menudo, pancita. Ando malito, malito, güey. ¿Andas borracho? No, no. Ando credo. Credo, entre crudo y pedo. Lárgate, ¿por qué no son así las señoras? Ahí va el pobre hombre por la calle sufriendo y llorando en este valle de lágrimas. ¡Ea, pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros este tus ojos misericordiosos y después este destierro, muéstranos el camino a una cantina para podernos la curar. No, no, no. Llegas a las cantinas a curártela ahí sufriendo, pones canciones, escuchar los cantantes bueno, todavía nos queda don Vicente Fernández porque se nos murieron todos, ¿a poco no? El último que quedaba así de los grandes, grandes, grandes pues era don Antonio Aguilar, ¿no? Don Antonio que siempre decía y arriba Zacatecas, ¿verdad? Y digo, con toysus playas. Llegaba acá y decía suéltame la marcha Zacatecas, compadre, para sentirme que estoy en mi tierra. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Arriba Zacatecas, ¿verdad? Don Antonio Aguilar. Este es el segundo himno nacional mexicano, ¿verdad? Y esa es la música. ¿Han oído la letra? Ahí les va. Avance primero A. Los de segundo B no están tomando distancia. Que la maestra Cuquita pase a la dirección. Híjole, ay, pues, fíjate, Ahora nos queda Pues Don Vicente Fernández ¿Me echo la voz de Vicente? Ahí va la voz de Vicente A todos esos Mexicanos Y mexicanas Sé que es el otro Pero nomás estoy haciendo tiempo Échame las patillas Suéltame al mariachi ¿Qué tal amigos? Perro Su amigo Vicente Fernández Con toy caballo Si vas por la carretera Y es un mic mic De la seguridad Que se trata de mí Y si intentan seguirme Se van a perder Pues ni ese fiero Coyote me puede comer Ay, ay, amor No, no, espéreme Así no va Es que Como me gustan mucho Las caricaturas Y esta se parece A la del correcaminos Me confundí yo O sea, me confundí Yo Aparte No, no Échame la de a de veras La del mariachi Y como dijo El pájaro Loco Así no dijo No sean así Yo no voy a su trabajo A reírme de ustedes No saben ustedes Pero Yo no terminé La escuela Porque me hizo falta Mezcla varilla Y ladrillo Pero ya estoy yendo A la nocturna Sé que no se dice Nocturna Se dice de noche Y quiero mandar un saludo A mi maestra de inglés Que se llama Teacher Ya sé cómo se dice Torero Maricón Se dice Gay Toréis Si yo Yo estudié inglés En el Almorol Tomé un curso intensivo Que se llama Tipo PGR O hablas O hablas Yo estudié el Piquingles Junto con Joaquín López Dóriga Pregúntele Y también con Peña Nieto Que bien habla el inglés Que fluido Y yo no le entiendo Al inglés Porque es así Medio confusivo ¿Verdad? A los ojos Le dicen Ice Y luego que no Que Ice Es hielo Y luego que no Que hielo Es amarillo Y luego que amarillo Es Texas Y Texas Era de nosotros Pues quién entiende uno Al queso Le dicen Cheese Yo no me imagino Uno de mexicano Pidiendo un taco De cheese Dejen de la pedida La despachada Si el otro día Me dijeron Chente Vamos a Dallas Dije No porque después De Dallas Queda colorado Mejora Para California Que hasta artistas Conozca Ahí está El exgobernator Que resultó Calenturator Tanto que Nos odia A los latinos Y tiene un hijo Guatemalteco El güey Un hermano Chapin Saludos a Guatemala La verdad de Dios Ese vato ¿Cómo se llama El este? Arnoldo Suárez Najera Bueno allá Los gringos Le dicen Arnold Schwarzenegger Pero acá en cristiano Es Arnoldo Suárez Najera Y ya dijo El Arnold Schwarzenegger Que quiere ser rodilla Que porque Silvestre Es talón Cambian los nombres Mariah Carey Acá se llama María Careyes Britney Spears Acá se llama Brenda Esparza Oye ¿Qué loción traes? Ralph Lawrence Lorenzo Rafael Tu camisa ¿Qué marca es? Pierre Cardán Pedro Cárdenas ¿Qué música te gusta? Céline Dion Lupe el de Bronco No es Céline Dion ¡Échale mi choche! ¡Puedo que te acasiones de ¡Demón! ¡Demón! La puro fama de Nuevo León Y les voy a bailar tantito No, si está feo el güey Oye compadre Y volvió a hacer otra cruza Otra cruza compadre ¿Qué cruzaste? Crucé un burro Con un gato Adiós Un burro con un gato ¡Échale mi choche! ¿Y qué salió? Los vecinos a callar al gato Compadre Compadre Hasta los pelos me traguen Compadre ¿Qué ha pasado compadre? ¿Usted sabe cuál es la fruta? No, estoy riendo Estoy llorando ¿Qué más se parece a las nachas? Adiós ¿La fruta que más se parece a las nachas? ¡Ey! No, pues no sé ¿Las pasas? ¡Para compadre! ¿Qué pasa compadre? ¿Y usted sabe cuándo Las nachas se convierten en pan? ¿Cuándo las nachas se convierten en pan? ¡Ey! No compadre Cuando las donas Ya me guiñaron de este lado el ojo ¿En serio? ¿Ya agarraste? ¡Ay bendito sea el 2012! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hijo de su madre! No, cuando llegaron al depa ¡Ay qué padre te quedó el depa mijo! Mira nomás la iluminación ¡Ay pantallas de LED! La escenografía Invitados Hasta parece el salón fiesta a Guadalajara ¡Ja, ja, ja, ja! Lo arreglé para ti mijo Muchas gracias No esperaba menos Además ¡Aaah! ¿Cómo? ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué es eso? Y el otro ¿Qué cosa? ¡E-so! ¿Qué es eso? Por imitación Verdad de Dios Dijo ¡Ay es una perra! ¿Una perra? ¡Ay mija! Pero no tiene patas Pues así nació Sin patas Nació eclipsada ¡Ay! ¿Y cómo se llama? No tiene nombre ¡Ay! ¿Por qué no le pones nombre? Dijo ¿Para qué? Si le hablo no va a venir ¡Ja, ja, ja! ¡Uno, uno más! Sale corriendo A la esquina Señor policía Señor policía Señor justicia A ver ¿Cómo, cómo? Señor policía Señor policía Señor justicia Dijo ¡Ay señor policía Señor justicia! En la esquina Mataron un perrito ¿Qué? Que en la esquina Mataron un perrito En la esquina Mataron un perrito Dijo Sí señor policía Señor justicia Llegó un vacuno Y mire Mató al perrito ¿Y qué quiere? Que se lo entierre Pero vamos a ver Al perrito Primero Oye este Uno más Uno más Y ya nos vamos La jotita que llegó A una reunión De gays Denominada Gol Nada que ver Con el fútbol Era grupo organizado De liberación homosexual, gol Pero llegó llorando Me acabo de enterar que se murió La mamá de la chachis Sagrado corazón de Jesús de las monjas descalzas De las rodillas sangrante La mamá de la chachis sí Y yo no me atrevo a avisarle, eso es muy fuerte para mí Dice una yo voy Uy yo soy bien valiente, yo voy Y ahí va la jotita Llega y le toca Y ya está abierta la puerta Mijo Ya lleva como tres de whisky No, ya anda mal Otra vez, llega y toca Oye pero no tienes Algo más finito porque estoy joteando Así como algo de Un aplauso, si sabe jotear este hombre Así Pero sabes que Aún así se escuchó muy varonil Mejor lo hago yo, sale Llegó y tocó así Jotón Lo que hay que hacer para tragar Jotón Jotón Papirín 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 ¿Cómo sería de jotita la chachis que cuando abrió la puerta hasta la puerta joteó? Es crush Es crush Dice Ahora es tu Carlota, ¿qué quieres? ¿A qué viniste? Dice Oye chachis, ¿te puedo hacer una pregunta? Pero sí porque tengo mucho que lavar Dice Oye, ¿qué preferirías? ¿Que se muriera tu mamá? ¿O la mía? Dice Ay mamacita Claro que por supuesto que la tuya Pues por gacha se murió la tuya Rumba Zamba Mambo Se me fue, se me fue el abanico Se te fue el abanico Es que se lo comía Sí Digo, lo comía Sí, sí, así se llamaba el grupo Y se lo sigue comiendo No, ya vamos a parar de la cosa Sí, ya Ya Sí, ya, yo creo que ya Bueno, uno más Solo Así rápido Otra vez Yo no sé qué pasa con la música de Antro Gay Pero se les alborota el Jotón que traen a D Algo pasa Lo luego, fuera máscara Uno rapidito Ahí va el otro Oye, el, el, vas tú Ah, chinga Yo Ahora sí, para que digan que yo soy el más Jotito Tú, yo, tú dime Échatelo ¿Sí? Ahí va No, no Llegó un Jotito A la peluquería Dice Buenas tardes, don Pepe Buenas tardes, joven Dígame sus órdenes Vengo a que me arregle el cabello A lo que sí, como lo quieres De este lado, chino, chino Pachón, pachón Como la niurca Y de este lado, lástio Lástio, lástio Como la Daniela Romo Y la raya, te la parto Hágalo pedazos No me mires No me mires, no me mires No me, no me, no me mires No me mires, no me mires Déjalo Hoy no me mires No me mires No me mires Voy a hacerme asaltante Voy a hacerme asaltante Para sacar mucho dinero Pero tengo que ensayar Ensayar Se fue un espejo Sacó la pistola Dijo Arriba las manos Dijo Ay, ¿quién me la va a creer? No Más agresiva Como exigiendo No pide Eso es todo Eso es todo Eso es todo Arriba las manotas No, me falta fuerza Voy a poner cara de maldita Y voy a tomar aire Para que la voz salga bien convincente Fernández Arriba las manos Dijo Ay, pendeja Me asusté Las tardes, hijos Las tardes Vengo a presentarles De ustedes Soy el nuevo párroco De la parroquia Acabo de llegar Y me pongo a sus órdenes Para bodas Confirmaciones Primeras comuniones Bautizos Etcétera Etcétera Nomás le voy a recomendar Mucho a mis sacristas Es medio mal Pero el muchacho Me lo traje del pueblo Donde somos los dos Un pueblito aquí Cercano a Guadalajara Se llama Ayo el Chico Ah no, Ayotlán Es grande, ¿verdad? Es medio vaguito Y pues me lo traje Para sacarlo De ese camino De la perdición Que lleva él Se los encargo mucho Ahorita lo van a conocer Ahorita lo van a conocer Jorgito Hijo ¿Dónde andas? Sí Padre ¿Qué estás haciendo, hijo? Estoy lavando Sus calzones Padre Deja eso, hijo Ven para acá Oiga, padre Dime, hijo Está fumando mucho ¿Por qué lo dices? Porque tiene todos Los calzones Llenos de nicotina Ven para acá, muchacho ¿Qué pasó con mi almuerzo? Padre Padrón Dice la cocinorunque Que va a querer Para almorzorun Dile a la cocinorun Que me prepare Un pollo Un pollo Padre Padrote Dice la cocinorun Que como quiere El pollo Con salzorun O con chilorun Dile a la cocinorun Dile a la cocinorun Que no le preparen Salsorun Porque si le voy a preparar En chilorun Mañana me va a arder mucho El secula Seculoro Amén Que digan a su madre Los chilangos ¿Qué dijiste? Ven para acá, muchacho Ven para acá Ven para acá Ay, ay, ay No me andan jalando de allí ¿Por dónde quieres que te jalen? Pues de otro lado ¿Por qué te expresas así De tus hermanos los chilangos? Hermanos No confundan los hijos de Dios Con los hijos de la chingada Padre ¿Por qué les hablas así a tus hermanos? Un chilango Nadie los quiere ¿Por qué dices eso? Con decirle que cuando se muere un chilango Lo tienen que entrar en un cajón Con agujeritos Oye hijo ¿Y los agujeritos para qué? Para que salgan a vomitar Los gusanos Padre Pinche madre Pinche chilangos Cabrones Se creen nomás Porque son de la capital Si supieran que la capital Iba a ser ¿Quién? Y Guadalajara Jalisto ¿Ah sí? Para su conocimiento Aquí se paró primero Lálila en el Valle de Atemajá Nomás que una niña Le tiró una pedrada Y voló para allá ¿Una niña? Hermana Niña todavía vive ¿Ah sí? ¿Quién es? Irma Serrano Cállate 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 De gallo ¿Cuánto dura? ¿Cuánto dura? ¿Una hora? Cabrón Eran las 12 de la mañana Y no le mochaba Si no es porque le digo Padre Es hora de la variedad No nos venimos Espérame Si yo me meto estos antros De vicio y de perdición Es porque yo aparto Las mujeres del mal ¿Usted las aparta? Claro hijo Me aparta dos para el sábado Claro ¿Por qué? ¿Por qué me pago este? Y además Me sigue faltando dinero En los cepos Ah no Yo no sé Yo no sé Entonces si no sabe ¿Para qué juzga cabrón? ¿Qué se dice yo no sé? No yo Yo no sé Además por 100 pesos Que la guerrilla hace de tos Por un peso ¿Y por qué no habla De los cabrones Que de veras roban? Eso sí yo no sé No sé si sabe No se haga pendejo Óyeme Sí oye las grabaciones Que graba cuando están confesando Cállate No se haga cabrón No se las vende A Silvia Quindal Para los casos de la vida real Cállate Eso no se dice Pero si hace ¿Por qué no dice nada? ¿Por qué no dice nada? ¿Por qué no dice nada? Si si antes Los curas decían Y hasta se levantaban en armas Ah tú lo has dicho antes Eran otros curas Esos eran otros curas Ahí está el padre Morelos El siervo de la nación El cura Hidango Padre de la patria El cura Matamoros Esos eran curas Cabrón Mira hijo Te vas a ir al infierno ¿Qué? Te vas a pudrir En los infiernos Rata de alcantarilla Rata 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 ¿Eres un ratero hijo? ¿Eh? ¿De dónde te saqué La última vez? ¿De dónde? ¿De dónde? De la penal Pues la chingada Pues yo estaba de visita Te visita seis meses Pues es que les caí bien Y no me dejaban salir Mira qué casualidad Aquí a reclamar Reclamé Y además ¿Por qué me metieron? ¿Por qué? Me metieron por sospechas ¿Ah no vas por sospechas? Bueno adentro me las comprobaron Pero fue por sospechas ¿Quieres que te recuerde por qué? ¿De qué? ¿El pescado que te robaste en el mercado o qué? ¿Cuál pescado? ¿El que te robaste en el mercado? No me lo robé Ah no La pinche vieja de ahí Tuvo la culpa ¿Por qué? Pues le puso al pescado Róbalo Y la chinga Pues pa' qué lo cucan a uno Pero por si la perra es brava ¿Y la cuca? Animal Ese pescado se llama Róbalo Y yo que iba a saber Que el pinche pecado es argentino Y a la otra pobre familia Que en plena manida Los dejaste sin cenar ¿Eh? No te hagas No te acuerdas ¿Qué? Le robaste el guaxolotzi Ay no mamá ¿Qué? El guaxolote no te hagas ¿Eh? El guaxolote salió de la familia ¿Cómo que salió de la familia? Yo iba pasando Y me puso el guaxolote Tío, tío Eh pues venga a ser mi sobrino ¿Eh? Te digo Te vas a condenar hijo Además Ya me dijeron Ya me dijeron las moditas Que estás sacando ¿De qué? ¿De qué andas recofiando La animos de patines? Pues pa' que no se nos pelen Los clientes padre ¿Cuáles clientes? Feligreses Por eso los que fregamos a veces Y que hasta les cones cuota Ay no mamá Pa' medir su intelecto padre ¿Cómo está eso? Yo les digo ahora Líos míos ¿A quién le van? A la chiva rayada Del Guadalajara O a la América Si dice a la chiva rayada No es nada Hijo Ve con Dios Ah pero si le va a la América Pues con échale Siempre se chinga a tu madre Vamos a la chiva Ahí está Aprobado por la asamblea Y además hijo En la América Si que tiene Que tiene A ver Esos chivos Que no tengan los demás No son chivos Son chivas Y son sagradas Porque son chivas Son sagradas Tampoco no le dicen nada Estos colores padre Rojo con blanco Si hasta le quería pedir permiso Que dé chance De ponerle rimbo Cállate 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 ¿Eh? Estoy achado este Mira Y además ¿Dónde está mi campanita de oro? ¿Eh? La que me regalaron Las muchachas de la acción católica La campanita de oro ¿Eh? La campanita de oro ¿La campana? ¿La campana? La campanita La campanita La campana La campana Pues se me olvidó padre ¿Se te olvidó? ¿Le has de ver empeñado? Se me olvidó ¿Dónde se te olvidó? Pues ahí ¿Dónde se le olvidó? Usted todas las noches En la bicicleta Espérame Si yo dejé ahí la bicicleta Es porque se me ponchó Sí, pero bien que la parchó ¿Qué cosa? La bicicleta La bicicleta La bicicleta, ¿verdad? Y ya me dio Al darme la queja A las muchachas De la doctrina ¿De qué padre? ¿Que les andas molestando? Ah, sí padre Pues ya me la chingué ¿Padre? ¿Cómo? Pues usted dijo ¿Cómo que dije? Ay, no anda diciendo usted Que andemos con fe, esperanza y caridad ¿Eh? Vamos a darle Esas son las virtudes biologales Fe, fe, Dios Esperanza Esperanza en la vida eterna Y caridad Dar, dar Ah, yo les doy padre Yo les doy Cállate, cállate Y a las muchachas Ahí de la notaría ¿Qué? Gloria hasta gloria ¿Eh? Gloria a la de la notaría ¿Ya me dijo? Sí, porque usted dijo Que No dice que Que hay que andar Con la gloria Que para que se vaya uno Al cielo Que hay que Creer en Dios Andar con fe Para alcanzar La gloria No, yo la alcancé Padre ¿Y te fuiste al cielo? Pues me sentía Padre Ah, sí Con los pinches ojos De chibi entorcado ¿Qué? Espérate Gracias a este Pues usted dijo Padre Y yo no me voy a condenar Porque Yo cuando hago el amor Yo me voy al cielo Padre ¿Por qué? Ah, pues yo no soy pendejo Ah, no Yo cuando hago el amor Me pongo mis botas Padre ¿Y quién te dijo Que si te pones las botas Haciendo el amor No te vas Te vas a ir al cielo Pues usted Yo cuando lo dije ¿No dice que Las almas de botas Se van al cielo? ¿Sí la entendiste? Cómprate unas, cabrón Te planteo Más que sean de pitón Para que lees unas pataditas, cabrón Cállate, cállate, vago De botas De devoción Ah, ah, ah No crecer Además He estado Observándote, hijo Tú estás enfermo ¿Enfermo por qué? Estás muy peludo Padre Entonces no le enseño los huevos Que estoy agonizando Cállate Cállate Lo que debías hacer Mira hijo Ya, ya Ya pensar 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 Y aceptar cabeza Asiéntese usted ¿Eh? ¡Aceptar cabeza! ¡Casarte! De eso le quería hablar Solo Tequilita Tequilita Me lo chingo Ella sola Yo sola Tequilita Pues Voy que te confundo mundo Y hasta donde sembró Clemente Padre ¿Qué dices? ¿Qué dices? Alma pecadora Te atreviste a mancillar esta flor en botón No, no, pero, pero dije No, no Esto Esto lo tengo que remediar Voy a pedir disculpas Eso, eso Muy bien Hijo Sí, ya Dije Me voy a disculpar Si no, no me la van a dar Y llegué Y no estaba Juana Ni Don Chinchito Estaba nomás la señora sola Pues ella sola Yo solo Tequilita En Lo Chinchito Era Y pues el hombre es fuego La mujer es topa Llega al diablo Y sopla ¿Y? Pues hasta donde sembró Clemente También ¿También La esposa En Lo Chinchito? No, pero Eso no es nada Padre Dije No No Disculpas Soy un atascado No Y si le ves Es hijo Eres un atascado No pedí el perdón Perdón Y ahí toqué Toque y toque Y nadie abría Y tocaba Ya como a los 5 minutos Don Chinchito Sí Ya ve que no tiene brazos Ni piernas Sí, no Pues el accidente En el bolino Se quedó Yo creo que abrió el seguro Con la boca Así el cabrón Yo creo que se vino De nalguita Salí por la chingada Pásate Mijo Pues Él solo Yo solo Tequilita Ya sabía Un tava Padre ¿Verdad? Me chingué uno Le dio otra Don Chinchito Espérame, espérame ¿Cómo Don Chinchito Le diste uno Con qué agarra la copa? Si es cabrón Tiene un embudito Padre Mira Y pues ya Ya estábamos allí Y me dice Don Chinchito Hijo Pues me andan De las aguas ¿Me llevas a miar? Sí Don Chinchito En su costalito ¿Verdad? Pues cuál pantalón ¿Verdad? El costalito Lo llevé Ándele Don Chinchito Se me zafó del costal Padre El tiempo se guerra Cualquier agujero Es trinchera Padre Y le quería decir También Padre Ahora Ahora que estaba En la misa Padre Ya vio que estaba La gritadera Padre Ah sí Estaba el partido Padre Oye Y si de veras Se me había olvidado Preguntarte eso Porque si yo no le digo No se acuerda Padre Estaba pasante Un pleno adelante Y pues estaba el partido Padre Llegó la bola de cabrón De esa ayuda Vale Pon la tele Porque queremos Se ver el partido Pero ¿Cuál tele? ¿Tu niña grabadora ¿Quieres? ¿Cómo chingón Es la que me dieron En Electra? Están regalando En Electra Y de colores Todos y de colores Iba pasando Le pusieron un letrero A la tele Aprovechen la ocasión Llévesela Es suya Rata asquerosa Esa tele Estaba en oferta No que te la robaras Yo me la chingué Dije antes de que me la ganen ¿Y por eso tenías tu grita? Estaba el partido Estaba en la mesa Y yo Cállense Cabrones Ahí está el padrecito Tú cállate Pinche loco Decían En eso que meten Gol padre Gol Cabrones El padrecito Que chingue a su madre Padre Eso lo dijiste tú Es que ya no lo quieren Padre Todo el mundo me quiere Todo el pueblo me quiere Hijo Así ya nomás A usted dice la gente Ahí viene el curame el cacho A regañarnos ¿Cuál curame el cacho? Yo no soy ese Pues usted ¿Por qué? Ah no es cura Bueno sí ¿No se pedame el cacho? También Ah pues es el curame el cacho No, no, no Pero se oye muy feo hijo Entonces curame el cachito ¿Verdad? Tampoco me lo chiquen ¿Verdad? Eh padre Y luego este Eh Pues ya estaba ahí Como usted ya ve Que se sienta ahí Ahí donde da el discurso Ahí En el pulpo Púlpito Eh ahí en el pulpo compito Ahí Púlpito nomás Pues ahí donde se siente usted ¿Eh? Te estoy bien Te siento desgraciado ¿Qué dijo el otro día? Te dije Hijos míos Voy a aventar la pluma Del bien y del mal Y hay de aquel Que os cayere ¿Seráis condenados Para la eterna vida? Claro hijo Un acto de fe Pues sí Pero tenía toda la gente Como pendeja padre ¿Por qué? A sople y sople Y a su madre La pluma ¿Qué le cayó la pluma a usted? ¿Qué dijo? Mi madre No se vale Vale nuez ¿Qué tal? Óyeme Óyeme ¿Qué conciencitas son esas? Pues si antes no llevábamos Tú lo has dicho antes 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 Cuando yo era carne débil Eh antes Sí porque ya están muy aguadas Pállate Ay padre Y luego los cabrones de ahí Que me amenazan padre ¿Quién es? La banda allí Que me quieren quitar las limonas Que me robé padre ¿Qué cosa? Que me pagó padre Que me pagó Y yo dije Ni madre Que le corro Por la chinga No cabrón Me alcanza madre Ahí voy corriendo Y los cabrones Atrás de mí padre No pues yo ya bien cansado Sí Me dio sed Llegué a una tienda Oiga Me da una peisy No hay peisy Pero ahí se ven Ahí se ven Ching Eso Correle padre Y yo otra tienda Oiga Me da un culé Dice No hay culé Pero hay tan Hay tan Bien cansado Padre Llegué donde andan bicicletas Oiga Me da una bicicleta Cóndor No hay cóndor Pero ahí me noto Ahí me noto Oiga Bien cansado Padre Con el pinche calor Bien rosado Mira como traigo Los huevos Padre Llegué a una farmacia Oiga Me da un aceite Johnson Dice No hay Johnson Pero hay menen Hay menen Chivas 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 Si usted no mal Hace de tos De todo Padre Claro que sí Sí Ya supe Guadalupe Que en el pueblo Se anda chingando A las viejas No, no, no Eso fue ahí en el pueblo Hijo Aquí no Nada de nada ¿En el pueblo? Sí Cuando yo andaba Era carne débil Sí Pero se le endurecía ¿Verdad? Cállate Cállate Porque acá es la ley Padre Pues nomás Padre Muy sácale Púntalo No te acuerdas Cómo me decían En el pueblo El número uno Ay sí Vicente Fernández Acá la ley Padre Ah, de veras Ah, de veras Mira, no debía hacerlo Pero nomás para taparte este Ocicote de pecador Vamos a jugar unas competencias Pero va a ser así Mira Vamos a decir El nombre de la muchacha Pero nomás Vamos a decir Tan, tan Tan, tan Tan, tan Ay, desde el menudo Desde el refugio Si te entendí Conmigo, tan, tan Padre Y aquí te has olvidado Acuérdate que eran Tres hermanas Concha, tachichona Ey, concha, tachichona Concha, tachichona Tan, tan Tan, tan Y tan, tan Ay, empatados Padre Echar bien Echar bien Padre ¿Se acuerda de Rosa La que vendía mangos? Rosa Como no dijo Rosa la manguera Eh, no mames ¿Qué? Pero no es la que vendía mangos Así le decían, hijo Conmigo, tan, tan Conmigo, tan, tan Ay, no No vamos a acabar Padre Tiene razón Mira ya Para matarte tu gallo En aquellos ayeres Allá en el pueblo De todas las mujeres Del pueblo Nomás se me escaparon Dos ¿Quién? Mi hermana y mi mamá Pues conmigo, tan, tan Y tan, tan Agárramelo Agárramelo Familia ¿No se cuenta que llega un borrachito? Pero venía hasta atrás Es más que se tomó una copita Me han dicho que así le hacen Y le dice el compadre ¿Por qué tomas, güey? Para verme bonito Tomando te ves bonito Sí, llego a mi casa Me dice, mi vieja Me dice Muy bonito, hijo de la Gracias, papi No hay humor Ríase de la vida Gracias El mismo compadre Bien tomado Dice Compadre Bésame tu celular Bésame tu celular Porque compadre Son las seis de la mañana Mi vieja Mi vieja ¿Cómo mi vieja? Tu vieja se ve enojar Bésame tu celular Compadre Bésame tu celular Bésame tu celular Celular A mi casa 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 Teléfono Casa Lo que es el alcohol ¿No te has dado cuenta Que ya borrachos Estamos como poseídos Así de ¿Ya ves cómo contesta La señora a esas horas Como que se traga un sapo ¿No las has visto? Seis de la mañana La señora dice Bueno Bueno Mamacita Mamacita Perdóname No valgo nada No valgo nada ¿Cuántas amas Donde están diciendo ¿Dónde hemos visto esto? No valgo nada Hace tres días No voy a la casa Porque perdí las llaves Dijo la señora Pues ya ni vengas Porque otro señor Se las encontró Gracias familia Gracias familia Bonita Oye un borracho Otro borracho También Pero ¿Ves que te tomas Te tomaste una copita Estaba tan borracho Que se mete al baño De mujeres Lo hubieras visto Desde que llegó Abre la puerta del baño Una señora sentada Cuando dijo la señora Pues estaba bajando el zíper Les diría Este es para damas Dijo Pues este también Muy buenas tardes Muchas gracias Gracias Jota Mario Muchas gracias De veras Dicen que el aplauso Es el alimento Del artista Y miren nomás Va a ser la crisis Yo creo Ahorita la situación Está tan difícil Que si mi mujer Se va con otro Yo me voy con ellos Se los juro Todo está carísimo Es difícil De veras Piensa uno ¿Dónde está bien? Los Estados Unidos Vámonos a trabajar A Estados Unidos Pero que difícil Está cruzar la frontera Sin papeles Te cruzas sin papeles Te agarran a macanazos De veras Dicen que Juan Gabriel Nuestro paisano mexicano Se cruza todos los días Para que le den macanazos Ahí Imagínense de veras Cruzando la frontera Ilegalmente Dos tipos Uno se asoma Estaba uno de inmigración Le metió un garrotazo En la cara Y Dice el otro ¿Qué pasó compadre? Dijo Asómese usted A mí me ganó la risa Y ahí va el otro Pero en fin Nos encanta burlarnos Y reírnos de todo De veras Quiero hacer la aclaración Mi nombre no es Teo Me llamo Teófilo Y ese fue el primer chiste Que hicieron en casa El día que me bautizaron Yo quise protestar Pero el padre Me aventó el agua en la boca Dije Bueno ¿Qué hago? Para que la gente No se ría de mí Teófilo Me puse Teo Me quité el filo Y se me acabó El problema Fíjense No, no solamente En el nombre Solo en el nombre Gracias Solo en el nombre Porque hay hombres Que se quitan el filo Y también se les acaban Los problemas Se hacen la vasectomía Y Ya no hay problemas Eso sí Después de que se hacen La vasectomía Les dicen Sacarinas Porque endulzan Pero no engordan Nos encanta reírnos De todo A mí ya no me importó Llamarme Teófilo Porque siempre tenía Alguien con quien Desquitarme Encontré por ejemplo En la escuela En México Nosotros le llamamos Gangosos Tengo entendido Que acá les llaman Boquinetos O boquinches Boquinches Llegaba con los amigos Por atrás En el recreo Y les tapaba los ojos A ver A ver ¿Quién soy? ¿Quién soy? Es el boquinche Me viste en los zapatos Oh de veras Gracias Imagínenselo A este tipo Vendiendo paletas Vendía paletas En su carrito Traía su carrito De paletas Y gritaba Paletas Malimones Andarindo Hasta la campana Estaba gangosa Era el colmo Paletas Malimones Andarindo Llegó un señor Le dijo Oiga ¿Tiene laringitis? Dijo No De limón Y tamarindo Bueno Llegó a trabajar Muchas gracias Llegó a trabajar En un quirófano Con un cirujano El cirujano decía Bisturí Bisturí Escalpelo Escalpelo Pinzas Pinzas Algodón Algodón Gazas De nada Bueno Se ponía nervioso Se ponía nervioso Y tartamudeaba Imagínese lo gangoso Y tartamudo O sea Boquinche Y tartamudo Llamamos a su casa Descuelga Nosotros preguntamos ¿Está Juan? Y empieza Y que gusto ocupado Al rato le hablamos Imagínense Imagínense Los que tienen problemas Para hablar Había un señor Que tenía un tic nervioso Muy raro Muy raro Llegó y tocó la puerta De un consultorio De adentro De adentro dijeron ¿Quién? Dice Pues todos No Abrieron la puerta Al consultor El que abrió Le dijo al que estaba afuera En que Le podemos servir Oiga Nosotros estamos aquí Para atenderlo Y quitarle cualquier problema Que usted tenga Que yo padezca En cuanto a tics nerviosos Se refiere Dijo Fíjese que Tengo un tic nervioso Muy raro Y cada vez que hablo Pues tengo que hacerle Me da una vergüenza Mire Con la gente que me conoce Pues no hay Problema Pero con la gente Que no me conoce Si hay problema Yo quisiera que me quitaran Este pequeño defecto Dijo Nomás que sabe que Yo no soy el doctor Yo soy el secretario El doctor está allá adentro Dijo Bueno Con permiso Lleva para allá Con el doctor Llegó con el doctor Dice Oiga doctor Ya le expliqué Todo a su secretario Quiero que me quiten Este problema Le dijo el doctor ¿Cómo no? Subas en esta cama Mire Ahorita lo operamos Y le quitamos su problema Dice Oiga doctor Y no ha mirado Leer No hombre Ni se apure Secretario Ahí voy Doctor Era un concierto Con los tres ahí Platicando Pues lo operaron Lo operaron Al día siguiente Salió a la calle Se encontró con un amigo Dice ¿Qué hubo? Te quitaron la cosa esa No Le pegaron las cosas Gracias Muchas gracias Ay me gustan mucho Los chistes de De los boquinches Volvemos a Boquinches ¿Verdad? Tengo que aprender Todas esas cosas Oye de veras Para poder Es que llamamos Diferentes las cosas ¿Se han fijado? El Viagra es lo mismo ¿Verdad? Es lo mismo aquí Que allá Mi amigo se peinó Con Viagra ¿Verdad? Tú te peinaste Con Viagra Los cabellos así No cuidado Que la Viagra Dicen que la Viagra Causa ira Te tomas la pastilla Y empiezas Irá 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 Ay Dios mío De veras Con esto del Viagra Imagínense Que los porteros De la selección mexicana Les están dando Viagra En vez de vitaminas Para que alcancen A llegar al segundo post Dicen que Viagra Significa viejas Agradecidas Y un señor Llegó a su casa Dijo Vieja Hoy me voy a embriagar Dijo Mejor enviágrate A ver si cumples tantito No Le decía de los De los boquinches Imagínense de veras Las cosas que suceden Con ellos Por ejemplo Jugamos a las cartas Y sacamos dos cartas A ver cuál sale primero ¿No? ¿A cuál le vas? ¿Al cuatro o al caballo? Y el boquinche dijo Yo le voy al cuacho Perdiste Salió el caballo Dijo Pues por eso Le fui al cuaco Los cuajos en México Son caballos Entonces ¿Cuándo les ganas A estos tipos De veras? Yo sé que acá Tengo que explicar Todo eso Porque somos Sí, pues pensamos Diferente Pero somos iguales Somos latinos ¿O no? Dejamos los boquinches Por un lado Y empezamos con otras cosas Para cerrar este bloque Y regresamos ahorita Imagínense Ahorita que decía De los tartamudos De los tartamudos Llegó Un tartamudo A una tienda Donde vendían animales Dijo Oiga Cucu 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 Dijo Mil dólares Mil dólares Mil dólares Y por qué tan cacaro Dijo el perico Porque hablo mejor que tú Muchas gracias Regresamos Ya es por todo